Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, hoy estaré enseñando a cómo descifrar o quitar la contraseña de un archivo PDF. Así que comencemos. Es sin programas, es fácil, rápido y sencillo de manera online. Vamos a abrir este por ejemplo y van a ver que está con contraseña. Por ejemplo, cuando le señalamos y ponemos que queremos copiar, solo nos va a salir editar texto. Entonces nosotros le damos en editar texto y nos va a salir escribir contraseña. Y nosotros obviamente no lo vamos a saber. Entonces vamos a desbloquear este documento. Vamos a irnos a nuestro navegador preferido y vamos a poner aquí en el buscador, le vamos a poner un log PDF. Nos vamos a ir a la primera opción que nos sale y le vamos a dar clic aquí. Una vez hayamos accedido a la página, vamos a arrastrar nuestro documento PDF aquí en esta parte. Nos vamos a ir a la carpeta donde la tenemos en nuestro documento y vamos a arrastrarle aquí. Luego de eso le vamos a poner en un log PDF. Vamos a esperar un minuto más o menos. Y después de eso vamos a solo darle en Download Unlocked PDF. Bueno, ya nos ha empezado la descarga automáticamente, pero vamos a esperar a que se descargue la otra que yo puse. Le vamos a dar aquí en Mostrar carpeta para abrirlo con el PDF Acrobat. Entonces le vamos a dar en Abrir con Adobe Acrobat PC. Y bueno, vamos a irnos acá abajo de nuevo. Vamos a intentar copiar lo mismo. Así de simple es, chicos. Espero que les haya servido. Y si les sirvió no olvides dejarme tu like y suscribirte a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!